línea del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Me presento, mi nombre es Jorge Velázquez, soy subcoordinador del área de Tecnologías Apropiadas del INTA de la Coordinación de Hidráulica y voy a ser su moderador esta mañana. El tema que nos reúne hoy lo trae nuestra ponente de casa, la doctora Sofía Garrido, y es titulado Estudio de Contaminación por Fertilizantes y Metales Pesados en el Río Yaqui, Sonora. Sin duda un tema que hay que poner sobre la mesa y hay que tenerlo en consideración en la elaboración de política pública y estudios futuros. Antes de presentar y dar la palabra a la doctora Garrido, quisiera compartir con ustedes la dinámica que vamos a seguir esta mañana. Como podrán darse cuenta, todos los micrófonos están silenciados y por razones de logística se quedarán de esta manera. La forma de interacción del grupo será por medio del chat, el cual se puede encontrar presionando el botón de chat en la parte inferior de la ventana, en el menú de color negro que se encuentra por debajo. Todas las preguntas o comentarios serán a través de esta herramienta. Se les invita a hacer preguntas en cualquier momento de la charla y igualmente los comentarios y al final de la ponencia, éstas serán leídas en grupos de tres al ponente. Al final de la sesión, todos los comentarios y todas las preguntas se le van a pasar al ponente. Entonces, si quieren aportar algo como comentario, por favor pónganlo ahí y éste se le va a pasar al ponente para que él las pueda tomar en cuenta y pueda hacerle ello. También se informa que este seminario va a ser grabado y se va a subir a nuestras redes sociales, las cuales van a aparecer en pantalla ahora. Les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Si no nos siguen, nos den un like, nos den un follow y nos sigan en todas las actividades que tenemos. Este mes de junio en particular tenemos un mes bastante movido, tenemos muchas actividades que más adelante pues les voy a dar a conocer. Antes de iniciar este octavo espacio del conocimiento en línea IMTA, me gustaría dar la palabra a nuestro director general del IMTA, el doctor Adrián Pedroso Acuña, para que nos dé un pequeño mensaje de bienvenida y también una pequeña presentación a la doctora Sofía. Doctor Adrián, bienvenido, buenos días y adelante. Muy buenos días a todos ustedes. Es un verdadero placer otra vez encontrarnos en estos viernes tradicionales de compartir conocimiento con la audiencia y con la sociedad. El día de hoy es 5 de junio, como ustedes saben es Día Mundial del Medio Ambiente y justamente por eso escogimos el tema que nos atañe, ¿no? Un tema tan importante que nos trae además alguien muy especial para la institución con una autoridad económica, académica importantísima por el trabajo que está realizando y que hoy nos va a compartir. ¿Por qué? Porque justamente este tipo de estudios son los que nos permiten vincular la salud del medio ambiente con la salud de la sociedad, con nuestra salud propia. Y cómo esta salud ambiental ha sido afectada por actividades antropogénicas que, si bien hay que decirlo, no pensamos que se hayan generado de una mala fe, sí podemos decir que la evidencia nos está indicando que esta práctica nos está llevando a encontrar nuestros ríos en condiciones que no son las más deseables. Por eso el tema de hoy es tan importante, además enmarcado, les repito, en el Día Mundial del Medio Ambiente y por eso yo estoy muy contento de que el día de hoy la doctora Sofía Garrido nos haga el favor de compartir este conocimiento, esta joya de conocimiento, como muchas otras que hay en el Instituto, con todos ustedes. Nosotros somos unos verdaderos creyentes de que este conocimiento tiene que ser compartido con todos, tiene que estar abierto al público para que entre todos vayamos construyendo nuestros propios juicios. Sin más, yo les cedo la palabra a la doctora Sofía y quisiera también anunciarles que al término de este evento hay un evento también organizado en este mismo marco del Día Mundial del Medio Ambiente por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual será transmitido a través de redes sociales en Facebook Live de Semarnat, al cual también pues los invitamos para que tengan una mañana ambiental y científica. Sin más, pues muy buenos días y sean bienvenidos todas y todos. Adelante doctora, ya le desbloqueé el micrófono, puede compartir pantalla. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación del doctor Pedroso y del maestro Jorge Vázquez. Voy a compartir la pantalla. Ahí estamos. Pues ya me escuchan todos. Bueno, vamos a presentar el trabajo, estudio de la contaminación por fertilizantes y metales pesados en el río Yaqui, Sonora, México. Este trabajo se ha realizado en la Coordinación de Desarrollo Profesional e Institucional y en la Subcoordinación de Postgrado. Es un trabajo extenso en el cual se viene desarrollando desde el 2017 y es un trabajo que principalmente es interinstitucional debido a que es un trabajo en el cual hay multidisciplinas y por lo tanto tenemos la participación del Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua de la UNAMEX, quienes participan la doctora María Vicente Esteller, alberí, el doctor Carlos Díaz Delgado. También participa el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, al CD Sonora, el CIAT, con el doctor Martín Jaramarín. También participa el Distrito de Riego del Río Yaqui, es una entidad privada en las cuales participan el ingeniero Borrón, el ingeniero Yocupicio, el ingeniero Nieblas y el licenciado Francisco. Por último, también participa la Universidad de Nisa Guiazur de Francia, en la cual tenemos la doctora Aurelie Baratz y el doctor Christophe Renac. Por último, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la participación del doctor Aguilar, de la doctora Sandaña, de la doctora Gómez, de la maestra en Ciencias Avilés, el doctor Rubén Morales y el maestro Víctor Asturillo. El contenido de esta presentación es, tenemos la introducción, zona de estudio, objetivo, metodología, resultados y conclusiones. Como introducción tenemos que en el estado de Sonora las actividades productivas impactan positivamente en la economía del país, en los que Sonora tiene los primeros lugares en producción a nivel nacional en producción de oro, la minería. Tenemos el segundo lugar nacional en la producción de trigo cristalino, el primer lugar nacional en producción de camarones y el segundo lugar nacional en producción de carne de cerdo. El desarrollo de este sector económico en esta región ha tenido consecuencias al medio ambiente por presencia de contaminantes como metales pesados, plaguicidas, metales y nutrientes. En las diferentes matrices ambientales que tenemos en el entorno, aire, agua, sedimentos, organismos y humanos. Poniendo en riesgo la calidad, la salud de la población, así como la parte ecológica de la zona costera del incorporo de California. Bueno, la cuenca del río Yaqui Sonora está dividida, tiene una estación de 72 mil kilómetros cuadrados, la tenemos acá, ocupa el 30% del estado de Sonora. Hay tres pesas, las cuales son la angostura, el novillo y el lobiachi, el cual hacen una capacidad de 6.950.1 hectómetros cúbicos. Dos de estas nos sirven para almacenamiento y una de estas nos sirve para la generación de electricidad. ¿Cuál es la problemática que tenemos? Entonces, la problemática que tenemos en esta zona, aquí al lado izquierdo podemos ver el estado de Sonora, la cuenca del río Yaqui se divide, cuenca alta, media y baja. En la cuenca alta tenemos la minería principalmente, en la cuenca baja tenemos la presa al novillo, la que produce energía y por lo tanto en esta parte no hay una actividad económica fuerte, simplemente es montañosa y por lo tanto no hay presencia de antropogénica, ¿no? Contaminación antropogénica. La cuenca baja del río Yaqui es la zona en la cual nos hemos ubicado para el estudio, es el valle del río Yaqui, en donde tenemos el río Yaqui llega hasta la presa de Oviachi y allí se divide, canalizan este río en dos canales, el canal alto y el canal bajo. En esta zona tenemos la ciudad de Obregón, 470.000 habitantes, tenemos también el distrito de Riego 041 y principalmente tenemos lo que es las granjas porcícolas, ya tenemos los drenes agrícolas y que esto nos están vertiendo a los drenes agrícolas, nos están vertiendo a la laguna Tobari lo que serían los contaminantes que arrastra estos drenes. Tenemos también en la bahía Tobari, en esta zona, tenemos las granjas camarícolas y tenemos lo que sería la fauna y la biota presente en esta laguna. La bahía Tobari y su ecosistema son sitios ranza, categoría de área de protección de flora y aves y de fauna de las islas del Golfo de California. Otro problema que tenemos es que el sur de Sonora tiene actividad industrial y este es esencialmente la producción de fertilizantes y pesticidas. Se puede decir que dos compañías que son las más grandes allí en esta zona pueden producir hasta 30.000 toneladas de fertilizante para uso de la región y estados de vecinos y sus desechos van sin tratamiento al dren agrícola, las ánimas. Otra empresa nos está produciendo 40.000 toneladas de agua amonía y amoníaco, fertilizantes y 80.000 toneladas de insecticidas en puerto. De esta zona de estudio, de la cuenca baja del río Yaqui, tenemos el distrito de riego 041. En el valle del Yaqui es una región muy importante de México en la cual se produce trigo, maíz y alcohol. De estos tenemos que la superficie de esta zona son 233.000 hectáreas, tiene una distribución de agua por los dos canales que les nombré anteriormente de 2.000 hectómetros cúbicos, un excedente de agua de riego transportada por el sistema de 350 a 400 hectómetros cúbicos y el acuífero recibe aportaciones de 400 a 500 hectómetros cúbicos procedentes de la infiltración del agua de riego. Podemos observar que en esta zona, uno de los aportes más importantes que tenemos es el nitrógeno de fósforo como fertilizantes y platicidas. Estos excedentes que van por los drenes agrícolas van a dar a los tributarios y a los drenes colectores. Una vez que ubicamos el distrito de riego 041, seleccionamos lo que es la zona realmente de estudio de este estudio que les voy a comentar. Esta zona tiene 15 drenes, los cuales, tiene 13 drenes, de los cuales, perdón, 15 drenes del sistema de riego de R041, que es una especie de red hidrográfica artificial que transportan contaminantes. Estos contaminantes pueden ser sólidos, platicidas, fertilizantes y metales, hacia la laguna El Tobari que la tenemos en esta zona. El dren, se seleccionó el dren colector Arroyo 16 con una longitud del dren de 26.41 kilómetros, una longitud de tributarios. Los tributarios son los que, los drenes agrícolas que nos van aportando agua al tren colector Arroyo 16. Tiene una extensión de 121.41 kilómetros, está conformada por 63 bloques de cultivo, tienen cinco localidades que hacen un total de 4.638 habitantes. El objetivo general de este estudio es estudiar la dispersión y transporte de contaminantes inorgánicos orgánicos presentes en la cuenca baja del río Yaqui, Sonora, y medir los impactos ambientales sobre el ambiente. La metodología, la metodología que se llevó en este trabajo, perdón un momento, es que se me entró la perrita y la voy a sacar, un momento. Perdón, esto es el directo. Perdón, perdón. Entonces, la metodología que tenemos es, primero se hizo una delimitación del estudio, de la zona de estudio, un diseño de muestreo, se hicieron los muestreos en tres matrices, aguas, sedimentos y organismos, se hizo la medición de caudal, estos muestreos se caracterizaron en las tres matrices que les acabo de comentar, in situ y laboratorio. Se hizo una selección de elementos para la evaluación y ajuste de ensayo laboratorio. Posteriormente de la, de haber hecho la caracterización, tenemos el tratamiento de datos, ajá, estadísticos, balances de masa, factores de caracterización e identificación de fuentes potenciales en contaminación. Tenemos aquí, lo que es, los puntos de muestreo, en el mapa de la izquierda, podemos observar que se hicieron 49 puntos de muestreo, desde lo que sería el, apreciado, presa Oviachic, hasta la laguna Tobari. En este caso, se estudió principalmente lo que sería el dren colector, arroyo 16, que lo tenemos aquí, diferentes puntos, desde el punto número 1 hasta el punto número 15, y tenemos lo que es la laguna Tobari, en el cual se hicieron 15 muestreos, los cuales corresponde cada punto a un dren colector. En este caso, para estudiar el dren colector, arroyo 16, que es el punto 7. También se hicieron muestras en los canales, que sería el punto 0, se puede decir, es el agua de riego, también suministra agua a lo que sería, estos son los puntos que se muestrearon de los canales, sería, da agua potable a la ciudad de Obregón y a las poblaciones aledañas. En la bahía se muestreó, se hicieron análisis físico-químicos, biológicos, en organismos biomonitores, tales como la almeja china, almeja pata, de mula y lisa adulta. Las campañas de muestreo, las campañas de muestreo, de monitoreo, de muestreo, también se hicieron de acuerdo al calendario de cultivos que tienen el distrito de riego 041. Las primeras campañas se hicieron en riego pre-siembra, en el cual este periodo es de noviembre a diciembre, y se hicieron en campañas 2017, 2018, 2019. En el tercer riego de auxilio se hizo las campañas que nos quedaban, la campaña de en marzo, que es el tercer riego de auxilio, en el cual fueron marzo del 2018 y marzo del 2019. Se realizó una campaña preliminar en junio del 2017. Aquí tenemos algunos aspectos del muestreo, el monitoreo, en el cual aquí podemos observar un tributario que descarga sus aguas al tren colector Arroyo 16. Aquí se observa muy bien el tributario y el tren colector, lo mismo que en esta diapositiva. Esta diapositiva es el punto del tren colector, el último, que es justo antes de verter el agua hacia la bahía Altovari. Tenemos alguna muestra en situ y toma de muestras en la laguna Altovari, tenemos en pozos y en el canal. Las campañas de muestreo y análisis, pues se hicieron, como les comenté anteriormente, en las matrices agua, sedimentos y organismos. Se determinaron aniones y cationes totales y disueltos, COT, parámetros físico-químicos, in situ como pH, temperatura, oxígeno disuelto, sólidos disueltos totales, conductividad eléctrica y URP. Otros parámetros en situ se determinaron color, turbidad, alcalinidad. Por otra parte, se cuantificó plaguicidas como el glifosato y se identificaron plaguicidas como los plaguicidas clorados y los fosforados. Por último, los sedimentos se hicieron extracción secuencial, y en los organismos se hizo digestión ácida y se determinaron tanto los extractos de los sedimentos como de los organismos en absorción atómica. Aquí vemos algunos aspectos en los cuales tenemos las muestras. Se conservaron a 4 grados centígrados, las que se tenían que determinar en situ, los parámetros que se determinaron en ese momento del muestreo o se llevaron al laboratorio. Tenemos también algo importante que la empresa Perkinelmer nos prestó un equipo de gases masas de campo, el cual pudimos determinar en situ lo que sería identificar qué plaguicidas clorados, fosforados o moléculas orgánicas que las teníamos presentes en el agua de los diferentes matrices. Por otra parte, es importante nombrar que esta colaboración interinstitucional y multidisciplinar hemos producido recursos humanos. Entonces, se han formado estos recursos humanos y esta es precisamente una de las tesis de maestría que la llevó el ingeniero Solís y el doctor Aguilar, en el cual es un modelo de soporte para evaluar escenarios de restauración ambiental de la Laguna Tobari. Se hizo una campaña de medición de batimetría con la ecosonda, corrientes ADCP y del campo de masa CTD. También hubo una evaluación de los cambios en la concentración de la salinidad y los tiempos de residencia. Aquí vemos algunos aspectos y se estudiaron las mareas para, como ven ustedes, la Laguna Tobari está en Pleamar, en estas fotos, y en Bajamar baja mucho el nivel del agua. Entonces, había que cazar, se puede decir, cuando se salía a muestrear, para que hubiera suficiente volumen de agua y profundidad para los muestreos. Con respecto a otra tesis que se realizó de maestría sobre el balance de masa para el nitrógeno y el fósforo, la cual fue llevada por la ingeniera Almanza y también por la doctora Esteller y colaboradores, se hizo la aportación de los fertilizantes de principalmente nitrógeno y fósforo, de los nutrientes, y tenemos aquí en esta figura que se hizo este balance, se calculó el nitrógeno lixiviado al acuífero, y como entradas tenemos el nitrógeno de riego, nitrógeno fertilizante, nitrógeno fijado a la atmósfera, de fijación de la atmósfera, tenemos como salidas el nitrógeno liberado de gas, el nitrógeno que se queda en la, aprovecha la planta, el nitrógeno de escurrimiento, que estaría aquí, este nitrógeno de la escurrentía o de escurrimiento es el que nos va a dar a los drenajes, se puede decir, agrícolas, el nitrógeno que se nos queda en el suelo y por tanto obtenemos el nitrógeno lixiviado. De esta misma manera, se hizo el modelo conceptual del balance de masa de fósforo y en el cual también se calcula el fósforo lixiviado, que lo tenemos aquí, y como entradas tenemos, en este caso solamente el fósforo como fertilizante, y salidas tenemos el fósforo que se queda, que lo aprovecha la planta, el de escurrentía, el que va a dar a los drenajes colectores, el fósforo que se queda retenido en el suelo principalmente. Como resultados tenemos que, como resultados tenemos que, del primero del diagnóstico del drein colector arroyo 16, aquí tenemos un esquema en el cual podemos ver que tenemos de la muestra número 1 hasta la muestra número 15, quiere decir el arroyo 16.1, punto 15, antes de vertir sus aguas a la bahía Altoal. Como se ve en la presentación, en la tabla, tenemos que el caudal, medido ya justo antes de salir a la bahía, es, aumentó desde el punto 1 al punto 15, 2 metros cúbicos por segundo aproximadamente. En salinidad, 2, aproximadamente, 2 milisims por centímetro, que es equivalente a las unidades prácticas de salinidad, que son PSU. El boro nos aumentó mucho, en kilogramos por día. Los sólidos suspendidos toneladas por día, son 8,111 que se están vertiendo sobre la bahía. Tenemos también arsénico, mercurio, hierro, manganeso como metales, metaloides del arsénico, los cuales vemos que la aportación muy significativa, tenemos la del manganeso, de 36,936 kilogramos por año. También observamos nitratos, fosfatos, sulfatos, los cuales la mayor aportación son de los sulfatos, 33,73 toneladas al día de sulfatos. Materia orgánica, se cuantificó el glifosato, se están vertiendo sobre la bahía, 2,257 kilogramos al año, y se identificaron POX y POX, que son los plaguicidas órgano clorados y los plaguicidas órgano fosforados, como el 2,4-D, prometón, el entrín, y antibiótico el furonámicin. Este antibiótico proviene de las granjas porcícolas, que están situados en el Valle del Yaqui, en la zona de influencia que estamos estudiando, en el tren colector, arroyo 16. También con respecto a la Laguna Tobari, en la Laguna Tobari, la vemos acá, una vez que ya les he comentado los principales parámetros altos que vimos en la descarga de la Laguna, pues la Laguna, las campañas, pues, tienen una temperatura, según en marzo sea el periodo en que se muestrea, de 38.6 a 26.26 grados centígrados, una salinidad entre 41 y 35.4 PSU, esto quiere decir que es una, es hipersalina, ajá, hay una hipersalinidad en la Laguna, y nos confirma en parte de que hay una baja comunicación entre Laguna y el Golfo de California. Tenemos los sulfatos 2.400 miligramos por litro y materia orgánica como COT 5.54. En la Laguna, lo que se hizo es, para los metales y para el resto de parámetros, pero aquí vamos a ver los metales, se estudiaron en las tres matrices, en la columna de agua, en los sedimentos, la biodisponibilidad de estos metales, los organismos, y fueron el metaloide, el arsénico, el cadmio, el cobre, el hierro, el mercurio, el manganeso y el plomo, los que presentaron una, eh, mayores concentraciones, y, eh, como ejemplo, tenemos el mercurio, el cual, eh, está presente en el agua, en los sedimentos, rebasa, la, 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 la norma de la EPA, en los organismos, para la almeja, y para, eh, la lisa, rebasa las normas de la, NOM 242, de, eh, la Secretaría de Salud y Ambiente, Mexicana. Como se puede observar, en la columna de la derecha, tenemos que, se repite mucho, el punto número 7. Si vamos aquí al mapa, observamos que este punto 7, es justamente, el, el dren colector, donde vierte el dren colector, a rollo 16. Aquí tenemos los otros, los drenes colectores, los cuales, eh, nos han estudiado, y, eh, pues esto estaría para, para otros estudios posteriores, pero, eh, observamos, que, el que contamina más de todos los drenes, es el dren colector, a rollo 16, a la laguna, toal. Por lo tanto, hay una contaminación de la biota, aquí, el, hay población alrededor de, costera, en la cual, su sustento, eh, alimenticio, se puede decir, eh, son, el, el producto de la pesca, y, en esta zona, al norte, tenemos, las zonas acuícolas, acuícolas, esta zona, es el primer productor, de, eh, de camarones, que producen el 60%, de todos los camarones, en, en México. Eh, por lo tanto, eh, también estamos impactando, en lo que son las aves, también, eh, en la parte de los pobladores. ¿Qué tipo de agua tenemos? En los diferentes, eh, puntos en que estuvimos analizando. Pues, eh, como podemos observar en la figura, eh, de la derecha, es un diagrama, un, de Piper, es una figura de Piper, y lo que, eh, podemos inferir, es que, entre el año 2017, y el año 2018, no hay mucha diferencia, en las fases de, de este diagrama. Tenemos que, eh, los tipos de agua, para los canales, eh, tenemos que, el bicarbonatada cálcica, para los pozos, tenemos clorurada cálcica, para la bahía, tenemos clorurada sódica, para los drenes y tributarios, tenemos la bicarbonatada sódica, clorurada cálcica, sódica, eh, clorurada más sulfatada sódica. Con respecto a los sedimentos, con respecto a los sedimentos, como les comenté anteriormente, en la, eh, en la presentación, de la metodología, se hizo una secuenciación, de los metales traza, y, lo que podemos observar, en uno de los puntos, en, en el punto 13, del Dren Colector Arroyo 16, eh, podemos observar, que, los, la presencia de metales, la mayor presencia de metales, son, el mercurio, y metaloide arsénico, el manganeso, y, el carne. Estos están asociados, como podemos observar, la mayoría, el, las barras de color amarillo, la parte amarilla, a lo que sería, a la fase residual. Los metales están asociados, a una fase, residual. En segundo lugar, eh, tenemos, el, el, los metales asociados, al óxido de hierro y manganeso, que sería el color naranja, y el azul, y el rojo, y el gris, perdón, tenemos, en tercer lugar, podría estar, el, asociado, los, los metales asociados a la materia, el gánico y a sulfatos, y por último, el, punto, el, la fracción uno, que serían, los íones intercambiables, y unidos a carbonatos. Por lo tanto, eh, aquí vemos, que, eh, cuáles son los metales, y a qué, principalmente, están asociados, estos mismos. Con respecto a la evaluación de riesgo ecológico, tenemos que, eh, según, los efectos de, de referencia, concentraciones de referencia, tenemos un valor promedio de estos, eh, metalógic, metales, y, eh, dependiendo de los valores de referencia, si son, el valor de referencia, de, el nivel, el valor, el efecto de referencia, el bajo, nivel más bajo, el mínimo, y un promedio. Se puede observar que el arsénico, para este caso, eh, no es tóxico, el cadmio, es raramente tóxico, y el mercurio, potencialmente tóxico. También, se hicieron otros estudios a los sedimentos, como otros factores e índices, como el factor de enriquecimiento, en el cual nos dice si la contaminación es de forma natural y, o antropogénica. Hay que recordar que esta zona es una especie de delta, y, eh, su, su suelo, geológicamente, eh, su fondo de, de geólico, geológico, puede contener algunos contaminantes que nos están aportando de forma natural y no antropogénica, pero sin embargo, están presentes en el agua. Y en los sedimentos y en los organismos. Tenemos que, eh, tres campañas, junio, noviembre del 2017, y marzo del 2018, eh, niveles significativos de enriquecimiento, tenemos el cadmio. El cadmio se repite, en las tres gráficas, moderado de, nivel moderado de enriquecimiento, tenemos el mercurio, ajá, o sea que los sedimentos están mucho más ricos en mercurio, cadmio, y el resto de los, de los metales están por debajo de, del valor de menor o igual que dos. Con respecto al índice de geocumulación, que ahí sí vemos la contaminación antropogénica, pues podemos observar según hay unos valores que tenemos en cada una de estas clasificaciones, en que de fuerte a muy fuertemente contaminado encontramos el cadmio, ajá, nuevamente fuertemente contaminado encontramos nuevamente el mercurio, lo vemos aquí en las tres gráficas, y moderadamente contaminado de hierro y plomo, o sea, se repite en las tres gráficas. Por lo tanto, están afectando directamente al cuerpo de agua de la laguna de Tobari, con contaminación que aportan a la biota y a las aves principalmente. Organismos, con respecto a los organismos biomonitores, vemos en esta gráfica que los metales bioacumulables, que son en este caso, en este caso cadmio, tenemos el cromo, tenemos el plomo, el mercurio y el arsénico como metaloide. Podemos observar que las barras naranjas, ajá, de color naranja, que son las de la almeja pata de mula, son las que tienen más presencia, o sea, cuando tienen más, bioacumulan más metales, ajá, seguidas de la almeja china, ajá, la gris, y el pez lisa adulta. En este caso, hay un punto que se nos fue, pero podemos observar que hay bioacumulación de estos, de estos metales en los moluscos y en los pez. Es como se observa, ahí hay algunos, la NOM 242 de México, pues nos da algunas parámetros, valores, en los cuales muchos de estos rebasan estos valores de la NOM 242. En esta gráfica vemos los metales en que tienen mayor presencia, y se separó esta gráfica, porque son valores altos que no desaparecerían. Pero aquí destaca el hierro, que el hierro se puede decir que es el metal que estaba presente en mayor cantidad en la zona, y por lo tanto es el metal base, donde se hacen los cálculos de los sedimentos, y de los índices y los factores que les acabo de mostrar. Con respecto a la hidrodinámica y modelo numérico para la evaluación de escenarios en la Laguna Tobari, tenemos que se obtuvo los gastos máximos del vaciante en la boca norte de 600 metros cúbicos por segundo, y en la boca sur de mil metros cúbicos por segundo. El valor de la salinidad entre 38 y 41 OPS, justo nos vemos aquí, estos valores, en donde está la descarga de los drenes, aquí la zona camaroneras, por lo tanto, hay una hipersalinidad en esta laguna. La laguna es somera, con una profundidad de 1.4 metros, y el recambio del campo de masa de la laguna se realiza cada 51 meses. Esto confirma nuevamente que hay una débil comunicación entre la marea, la marea entre la laguna y el Golfo de California. Por consiguiente, los sedimentos transportados por el drenaje agrícola tienden a depositarse en la laguna con repercusiones ambientales al entorno. Aquí vemos uno de los resultados del escenario de dragado, vemos los vectores, las velocidades y las elevaciones. Aquí podemos observar que el estado actual de la laguna es que esta zona tiene poco movimiento, debido a la aportación de sedimentos, de sólidos de los drenes colectores. Entonces, se hicieron escenarios que, bueno, aquí hay un ejemplo, pero no es un ejemplo simplemente. Con respecto al balance hídrico, esta es la tesis de Almanza y Esteller, pues tenemos que el LOS se hizo en el tren colector a los 16, con un área total de 9.735 hectáreas, en los cuales tenemos un 100%. En esta zona principalmente se cultiva el trigo y el maíz y en algunas épocas, dependiendo de los precios del trigo o del maíz, se simbra garmanzo en mayores extensiones. Tenemos un 100% de riego, sería este total en hectómetros cúbicos, la evapotranspiración del cultivo, un 19%, se calculó un 31% de la infiltración épicas y la escorrentía de un 50%, que es aproximadamente 45.5 hectómetros cúbicos de agua de los drenajes, de todos los drenajes de agrícolas que van a dar a la bahía Alto Valle. Por otro lado, este valor de la infiltración, con base en los resultados de los cálculos anteriormente mostrados, se tiene una infiltración eficaz de 1.30 por 10 a la menos 3 hectómetros cúbicos por hectárea, el cual al multiplicarlo por 233 hectáreas, que sería 233 mil hectáreas, que sería el área de todo el distrito de riego 041, un valor de 303.9 hectómetros cúbicos, que según la CONAGUA, ellos tienen registrado un valor de 346.5 hectómetros cúbicos. Aquí hay que trabajar un poco para afinar estos valores. Con respecto a los fertilizantes, pues tenemos que principalmente, como les comenté anteriormente, se siembra trigo y maíz. En el trigo tenemos fertilizantes como el amoníaco, anidro, UAMT32, nitrato de amonio, sulfato de amonio, fosfato monoamónico y urea. Y estos son los que se utilizan en el distrito de riego 041. Quiero destacar de esta tabla que la formulación de estos fertilizantes contienen metales. Estos metales y metalóides como el carmio, plomo, arsénico, cobre y mercurio. Por lo tanto, estamos aportando una de las aportaciones, se puede decir antropogénicas, es los metales, además de los fertilizantes que se están, el nitrógeno y el fósforo, principalmente aportando a esta zona. Del balance de nitrógeno del tren colector Arroyo 16, tenemos que el nitrógeno de riego que está presente en el agua de riego es aproximadamente un 1%, el nitrógeno que es fijado a la atmósfera es un 1% y el nitrógeno por fertilizantes que se aporta el 98%. Tenemos que un 1% del nitrógeno se escapa a la atmósfera, un 7% de ese nitrógeno es elixiria al acuífero y un 63% es aprovechado por la planta, un 18% se queda retenido en el suelo y un 11% se escurre hacia en la bahía Tobal. Este es multiplicando por los 45.5 hectómetros cúbicos que se calculó, tenemos calculado en el balance hídrico, tenemos una concentración con los kilogramos de nitrógeno de 8.2 miligramos por litro de nitrógeno, mientras que el lixiviado multiplicado por lo que se calculó de kilogramos de nitrógeno para todo el área y por la infiltración eficaz del balance hídrico tendríamos 18.6 miligramos por litro de nitrógeno que se está aportando en el agua de los trenes acúbricas. Balance del fósforo, tenemos que lo mismo, podríamos decir que el fósforo que se aporta en los fertilizantes es el 100%, o sea, lo tenemos aquí, el fósforo que la planta aprovecha es el 55%, el 40% se queda retenido en el suelo, el fósforo que se lixivia al acuífero es del 2% y el que llega a los trenes colectores es el 3%. Con respecto a los planicidas, como les comenté, Perkin Elman nos hizo el favor de prestarnos un equipo de gases masas de campo, observamos que se hicieron muestreos en los tributarios, en los tren colector, en el arroyo principal y en algunos pozos de poblaciones que tienen una influencia de la agricultura. Aquí podemos observar que hay presencia de todos estos planicidas órgano clorados y que en los pozos lo más se puede decir, que llama la atención, vamos a decirlo así, es que hay presencia de DDT, el DDT aunque está prohibido, súper prohibido y vuelto a prohibir, se sigue detectando DDT, es un planicida muy persistente que puede durar hasta 30, no sé si 40 o 50 años, pero sigue presentándose además sus isómeros, también tenemos endosofán, metribuzol, trifloralina, que son herbicidas, insecticidas que se usan en esta zona, y que se infiltran en el agua de la cultura. Como planicidas órganos fosforados, tenemos lo que son estos, hay que, el equipo de gases más adnostalas moléculas orgánicas, entonces hay que buscar esa molécula orgánica a que nos corresponde, en lo que sería el nombre del planicida. En los órganos fosforados se cuantificó el glifosato, del cual el glifosato ahí está siempre presente en todos los lados, el paratión metílico en los pozos, desgraciadamente, y como ustedes ven, hay unos nombres de planicidas que están en rojo. Estos en rojo quieren decir que estos son planicidas altamente peligrosos, que se han catalogado a nivel mundial, que son los PAP del PAN Internacional, los cuales son altamente persistentes, bioacumulables y tóxicos en un García Hernández del 2017. Esta tablita, que es la de García Hernández et al 2017, quiero destacar por ingrediente activo, la cantidad total que se aplicó en el Valle del Yaqui, en el distrito, de R041, y podemos destacar que durante el año se aplicó una cantidad total de 29.832 kilogramos de ingrediente activo por año, a cultivos de trigo, aquí vemos maíz, trigo, garbanzo. ¿Qué plagas combaten? Pues rollas, pulgones, gusanos en general, y el glifosato se usa mucho porque se necesita mantener la maleza a raya. Se puede decir que no queremos maleza, no se quiere maleza en los drenes de colectores. Por lo tanto, estos planicidas, pues tienen efectos sobre la salud y los animales, los cuales son probablemente carcinógenos, tóxicos en la reproducción, toxicidad aguda, muy tóxicos en las abejas, y, por lo tanto, pues esto hay que estudiarlo con mal detenimiento. Y aquí vemos el glifosato, en el cual tenemos la cuantificación de glifosatos. Si hubiéramos hecho todos los puntos del tren colectora Rollo y CES con sus tributarios, hubiéramos encontrado glifosato y la aplicación del glifosato. Aquí vemos un aspecto, en el cual tenemos la maleza, la cual tienen que fumigarla con glifosato. Tenemos una pipa que es de aproximadamente, como veis, el almacenamiento de 5 metros cúbicos y simplemente es a manguerazo. O sea, así es como se aplica el glifosato. Aquí vemos el operario, el cual, pues hay que mejorar esas buenas prácticas de los cultivos. Algunos aspectos en el recorrido que nos hemos hecho en las campañas. Este es un almacenamiento de envases vacíos, los cuales están a cielo abierto. Esta es una parte de, aquí están las avionetas, los cuales fumigan, pues pasan fumigando los campos de trigo y maíz. Tenemos un envase, por ejemplo, nos dimos la tarea de tomar fotos y de envase de 2,4-D, el diclorofenoxiacético. También tenemos los envases de glifosato, carbendazin y menomilo. Yo quiero destacar que estos herbicidas, fungicidas, insecticidas, la mayoría contienen uno o más metales en su formulación, en los cuales tiene metaloides del arsénico, cobalto, cobre, mercurio, níquel, plomo. También contienen boro, las hormonas, por ejemplo. Hay altas concentraciones de boro. Y también encontramos, identificamos solventes, como solveno, sileno, naftaleno. Esto acetona nos quiere decir que estos solventes son los, tal como tal, el principio activo, los flagicidas se tienen que disuelven en tolueno y sileno en su preparación. Como conclusiones y recomendaciones, este proyecto comprende una evaluación de la calidad multicomponente de aguas, sedimentos, organismos, integrando varios de los factores y variables que hayan sido estudiados anteriormente, pero por separado. El enfoque considera la laguna Tobari como destino final de los contaminantes. Los sedimentos transportados por el drenaje agrícola tienen a de impulsitarse en la laguna y generar acumulación con repercusiones ambientales al entorno. como recomendaciones, como recomendaciones, es la remediación de la zona costera con la reforestación con manglares como zona de amortiguamiento de los contaminantes transportados en los trenes agrícolas antes de llegar a la laguna Tobari. Mejorar las buenas prácticas de la utilización de fertilizantes y flagicidas en los cultivos del Valle del Yaqui y realizar estudios del impacto de los metales sobre la salud de los pobladores de esta zona específicamente. Pues, muchas gracias por su atención. Aquí tenemos una foto de parte de los que hemos ido colaborando en estos proyectos. También cabe destacar que se está desarrollando una tesis también doctoral y pues aquí tenemos nuestros colaboradores, estudiantes que han pasado, que han hecho sus tesis, etcétera, y que son las bases fuertes se puede decir de este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Sin duda, un tema muy interesante que ha dado muchísimas preguntas ya y yo creo que también va a dar a muchas preguntas. Ya estoy aglomerando las preguntas, le voy a hacer las preguntas en grupos de tres. Les invitamos a todos a que en el chat pongan sus comentarios y preguntas y antes de continuar, doctora, me voy a tomar el atrevimiento de hacer una pequeña promoción ahorita que somos 188 participantes. Llegamos al pico de 195 participantes. Felicidades, doctora, también. Gracias. Es un tema interesante. Les voy a también compartir rapidísimo a todos los asistentes, de nuevo, nuestras redes sociales. Me han preguntado mucho en el chat que dónde pueden encontrar esta presentación. Todo esto va a estar en nuestras redes sociales y en nuestra página oficial. En Twitter, arroba, imta, guión, bajo, mx, Facebook, Instituto Mexicano Tecnología del Agua, LinkedIn, igual, y nuestra página oficial es gov.mx, diagonal, imta. No quisiera dejar pasar esta oportunidad para invitarlos, como dijo el doctor Pedrozo, a las conferencias que vamos a tener por el Día Mundial de Medio Ambiente en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el título Conciencia Ambiental de la Cuarta Transformación. Va a empezar a las 12, entonces de aquí muchos nos vamos a ir para allá para tener todo un día lleno de, como dijo, de medio ambiente. Aquí está el programa, se los voy a poner también al final y nos vemos a las 12 por allá. También quisiera invitarlos el próximo martes vamos a empezar nuestro seminario Virtual Soluciones Basadas en la Naturaleza para la Gestión Hídrica en Latinoamérica. Este va a ser un ciclo de conferencias, tenemos ya casi confirmadas cinco sesiones, van a ser los martes a las 10 de la mañana, empezamos 9.50 con la transmisión, hora de la Ciudad de México y nuestros ponentes de este martes va a ser el doctor Agustín Robles Morúa del Instituto Tecnológico de Sonora y Eduardo Hinojosa Robles del Instituto Municipal de Planación Urbana de Hermosillo. Todos nuestros seminarios son sin costo y los invitamos a registrar. Tenemos el siguiente viernes en nuestros ya tradicionales viernes del seminario INTA la renaturalización de las aguas en Suiza. Vamos a tener dos ponentes invitados, el doctor Carlos Rodrigo Viz que lo vi conectado por ahí. Bienvenido doctor, los vemos el siguiente viernes y al doctor Salvador Peña Jaro de Fototrack AG. También en el mismo link de azul.org.mx se pueden registrar. Y para dentro de dos semanas, el viernes 19 de junio, tenemos a la maestra en ciencias Jacqueline Fortin de la Universidad de Stanford con el tema de Deep Learning para asistir en la predicción de incendios forestales. Estos son los seminarios que vamos a tener. Estos son los, todos los martes vamos a tener los seminarios basados en la naturaleza. Todos los viernes tenemos nuestros seminarios de IMPTE en línea. Así que estén pues muy al pendiente de nuestras redes sociales. Y este, antes de pasar lo demás, vamos a, ahora sí a continuar con las preguntas doctora. Vale. Empezamos. Este, las primeras preguntas están en una de Alina Trabado. Pregunta, ¿por qué se realizaron las campañas de mostreo solamente una vez al año? De Mario de la Vega, pregunta, ¿se llegó a elaborar o se cuenta con un inventario de la contaminación? Y, del usuario OECISNEROS, pregunta, ¿se realizó alguna correlación de la presencia de metales con enfermedades cancerígenas en la zona? Si quiere, con esos tres y volvemos después con otras tres. Bueno, la primera pregunta, sí se realizaron dos campañas. Son dos campañas que se realizaron en los meses de noviembre, que es la presiembra y el tercer riego de auxilio en la segunda campaña. Hay que pensar que estos canales solamente están con agua cuando está el, se puede decir el riego que se está haciendo sobre, en esta zona de doscientos y tres mil hectáreas. Entonces, donde teníamos más cantidad, más producción de agua, de drenajes agrícolas, es en noviembre, noviembre-diciembre, nosotros escogíamos noviembre para el muestreo, y el mes de marzo, en el cual se daba como el último empujón a los cultivos para ser ya después cosechados en los meses de mayo, junio, más o menos que se hace la cosecha. Con respecto a si se han hecho los inventarios, esta es la primera vez que se hace un inventario, o sea, el INTA empezó a trabajar allí y es la primera vez que se hace un inventario de esta manera porque aquí solamente mostré algunos parámetros. De metales son 30, casi 40 metales que se hicieron pero aquí son los más significativos, entonces los que muestran mayor concentraciones, parámetros físico-químicos, aniones, cationes, etcétera, entonces se está haciendo el inventario tanto en la matriz agua, sedimentos y organismos que no se habían hecho pero de forma separada. Con respecto a la presencia de metales y las correlaciones con salud, pues sí, el Valle del Yaqui se llama el Valle de la Muerte, así lo conocen. Entonces, hay estudios muy serios en los cuales se ha detectado la presencia de los metales en, por ejemplo, en leche materna de los niños, en lo que es el crecimiento, reproducción, tenemos lo que es leucemia en los niños, hablando con la gente de los, de allí de la zona, pues, estas leucemias se registran en la ciudad de Obregón porque este Valle del Yaqui está muy cerca de la ciudad de Obregón, entonces, allí es donde nos han dicho que ha habido un aumento de leucemia principalmente en los niños de, pues, de esta zona. Entonces, sí, lo que pasa es que hay que ahora, integrando todo lo que, lo que hemos venido estudiando, entonces, podría, pues, integrarse y hacer estudios más profundos sobre correlacionar la salud. Pesamente en las poblaciones que están alrededor, que es el Paranoncito, hay otros que son de los mayos, ajá, de los indígenas de la etnia mayo, entonces, pero eso después son otros estudios. Muchas gracias, doctora. Pasamos a la siguiente ronda de preguntas. Así que han llegado muchísimas, ahorita voy a meter, este, justamente, han llegado muchas, ¿no?, en la correlación con la presencia de metales con la salud, ¿no?, en general, y qué bueno que ya nos contestó porque hubo muchas preguntas también acerca de eso. Vamos con las otras tres preguntas de Camilo Vázquez, pregunta, ¿existen sitios de la red de monitoreo de la calidad de agua, de la CONAGUA, que puedan dar más datos de manera anual? De Rodolfo, dice, ¿cuentan con algún tipo de monitoreo en tiempo real? Y, también dice, ¿cuentan con un mapeo de empresas o giros responsables de la contaminación al río? Y, de Germán Rebolledo, pregunta, ¿qué tanto está el gobierno del estado de Sonora informando o apoyando la investigación? Bueno, son preguntas. que, bueno, en la primera que se existe en sitios de CONAGUA de, pues, de monitoreos, no, nosotros no sabemos que, se han hecho muchos estudios puntuales, ajá, pero no, no, un estudio que abarque, por ejemplo, los monitoreos en, por ejemplo, la segunda pregunta que me hacen, en monitoreos en tiempo real, ajá, todavía eso no se ha hecho, o sea, habría que poner estaciones, o sea, proyectos en los cuales se ponen las estaciones de monitoreo y trabajar sobre eso, eso sería otro proyecto, vale, entonces, con las empresas, realmente, las empresas responsables, pues, allí es una zona agrícola, no nos hemos acercado todavía a estas empresas que producen fertilizantes y, por ejemplo, planicidas, ajá, insecticidas, pero, pues, todavía no nos hemos acercado a esa zona, hay, en la, en Ciudad Abregón, hay dos plantas de tratamiento de aguas residuales y esas cuales, esas plantas de aguas residuales entregan un agua, pues, en bastantes buenas condiciones, es un buen manejo que hace el Estado de Sonora con el tratamiento de las aguas residuales y también con el abastecimiento de agua por el bioma PAS para uso y consumo humano en toda esta zona, pero, por ejemplo, en las plantas de tratamiento de aguas residuales, pues, ahí pueden llegar más contaminación de empresas que están en Ciudad Abregón, porque Ciudad Abregón es donde tienen todas las empresas y, pues, habría que hacer los estudios en esa zona. Ahora, ¿cuánto están contaminando estas zonas en lo que es el, en las, lo que les llega de contaminación a las plantas de tratamiento de aguas residuales? Entonces, son, aquí yo veo que son varios estudios que hay que hacer para poder, pues, como un estudio piloto, ¿no? Pero abarcando todo lo que ustedes me comentan, que es muy interesante lo que me están preguntando. Muchas gracias, doctora. Pasamos a la tercera ronda de preguntas. Tenemos de María Antonieta, pregunta, ¿el consumo pesquero y de almeja es local o también es comercial como los camarones? De Nancy López, ¿qué tanto están haciendo las instituciones estatales para que la contaminación disminuya o qué tan involucrada está en el tema y qué medidas se han realizado para tratar de disminuir el uso de estos fertilizantes? Ajá. La tercera de César Calderón pregunta, ¿los agroquímicos son la única fuente de metales pesados o estos pueden ser de origen geológico como el hierro y el manganés? Ajá. Pues, con respecto a la primera pregunta, el consumo en la bahía de Tobari es local, pero tenemos que pensar, todavía no nos hemos meter, o sea, no hemos ido hacia las camaroneras, las camaroneras están en la parte norte de la bahía Tobari. Entonces, los los insumos de alimentación, por ejemplo, a los camarones, todo eso, no sé si se le están dando hormonas, no sé qué, qué, qué puede, qué más insumos estén usando para, para los camarones, si se vierten a la laguna de, a la laguna de la Tobari. Ajá. Entonces, esos insumos todavía no se han estudiado, pero sí, realmente, entonces, hay un consumo local por los pobladores alrededor de la bahía o de la laguna, pero también tenemos los camarones, que esos sí son de consumo nacional. y algunos, pesca que se, que se realiza en esta zona, pues va a dar a Ciudad Obregón, pues Ciudad Obregón está ahí nomás. Entonces, tenemos un consumo, pues, pues muy rico, muy rico los mariscos, pero bueno, mejor ni preguntar de dónde bien, pero, 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 pero es así, ¿no? Con respecto, ¿qué tanto está haciendo el Estado para, para la contaminación? Pues la, con respecto a las prácticas de, de, de aplicación de fertilizantes y de, eh, lavisidas, pues, el distrito de Rigo 041, que es una entidad privada, es la que realmente lleva la administración de este distrito tan grande, con, con, también, con las entidades públicas como Conagua, en la Comisión Estatal del Agua, etcétera, ¿no? Pero, eh, realmente, eh, ya en la práctica, pues, eh, hablando con los agricultores, pues, pues a veces los agricultores hacen sus propias mezclas de, de plaguicidas, porque según ellos van a tener una mejor, eh, producción de sus cultivos. Entonces, eh, ahí no hay una vigilancia. El distrito de Rigo 041, los usuarios del Valle del Yaqui, del distrito de Rigo, pues son, ellos tienen una buena administración, pero, eh, llegar hasta que los agricultores hagan sus propias mezclas, que indiscriminadamente, eh, usen los plaguicidas, o no, los usen con conciencia, pues a veces no. Aquí también quiero recalcar que la fumigación, eh, la hemos visto, es por, por avionetas. Ajá. Entonces, las avionetas, pues, nos están contaminando atmosféricamente, lo que es, eh, sobre las comunidades, porque hay pueblos que están dentro del distrito de Rigo. Entonces, eh, esto, pues, las avionetas tienen sus procedimientos, porque si el distrito de Rigo o de los usuarios, ellos tienen todos sus procedimientos bien establecidos, pero lo que no, no, eh, es darle seguimiento que las avionetas, por ejemplo, si hay viento, no pueden fumigar. Las avionetas, los, los pilotos no deben de salir con sus avionetas cuando hay muchos vientos. Lo cumplen o no lo cumplen, la vigilancia se hace o no, es otra cosa. Entonces, eh, eh, es un sector, pues, muy, eh, muy grande allí en esta zona y, pues, es su economía principalmente. Pero también, eh, el riego que se hace allí en esta zona es con, eh, riego por, se puede decir que el suelo es por lavado. Por eso es que, eh, por el agua contiene muchos, eh, sólidos disueltos, conductivas eléctricas altas y por lo tanto se acumulan grandes volúmenes de agua que finalmente van a dar a la luna tovari con estos, con estos contaminantes. Eh, sí, con la tercera pregunta, eh, sí, eh, les comenté, esta zona es como un delta y entonces, eh, es la parte baja, se puede decir, de toda la cuenca del río Yaqui, que ya les dije que son más o menos 72 mil kilómetros cuadrados, que ocupa el 30% de la zona, del área del estado de Sonora. Eh, tenemos geológicamente, eh, hierro, manganeso, también tenemos arsénico, que está presente en los pozos de, en los pueblos Yaquis, en alguno de los pueblos Yaquis, hay arsénico, que nos está rebasando la nombra 127 y son de origen hidrogeológico, de, sí, geológico. Pero, eh, como les comentaba anteriormente, pues el glifosato tiene arsénico. Los, muchos de los planicidas tienen arsénico, los fertilizantes tienen arsénico, plomo, mercurio, etcétera. Entonces, eh, es, uno de las, los objetivos es ver las fuentes de aportación de estos metales y fertilizantes, fertilizantes, ya los años que son los humanos. pero, eh, estamos estudiando eso y el grupo de, de Francia nos está ayudando en ver esta parte de las fuentes de aportación de, de contaminantes. Muchas gracias, doctora. Pasamos a la siguiente ronda de preguntas. Tenemos una pregunta de Marco Robaldi. Pregunta, dos preguntas cortas. Las riberas se encuentran concesionadas para uso agrícola? Y pregunta, ¿qué dónde puede encontrar mayor información sobre la composición de los fertilizantes? Tenemos la pregunta de Saimis Cancino. Dice, ¿la presencia de DDT es debido a su persistencia o quiere decir que han seguido usando, aunque está prohibido desde ya hace mucho tiempo? Y tenemos la tercera pregunta de Jonathan Peter. ¿En base a resultados existe algún proceso legal en contra de los responsables o causantes de la contaminación? Pues, podemos decir que en la primera, bueno, sí, lo que se, allí está sembrado pues todo el valle hasta la, hasta donde no se puede sembrar. O sea, ahí es el distrito de Riego 041 y pues yo, pues, tienen todos los permisos que deben de tener para la siembra de maíz, trigo y otros cultivos principalmente. Entonces, esa concesión pues la lleva los usuarios del distrito de Riego 041. O sea, no es una entidad pública, es una entidad privada que se han organizado ellos, muy bien organizados, nos han apoyado en lo que les pedimos, o sea, gente excelente y entonces, pues, ellos organizados, pues, tienen organizado pues todos los procedimientos para cada uno de los bloques, hay, no me acuerdo si son como 50 mil usuarios o algo así de sus parcelas, vienen sus parcelas para sembrar, entonces, pues sí, todo eso está, pues, viene, pues, pues hablado con el gobierno, ¿no?, del estado de Sonora y el gobierno federal. sobre los plaguicidas, pues, hay, 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 pues, libros, se puede decir, ediciones de plaguicidas de forma general, por la OMS, por la FAO, etcétera, por muchos, pero en la zona lo que son los plaguicidas no se ha, no se ha estudiado mucho, entonces, eh, hay institutos que son muy fuertes a nivel mundial y que están situados allí, pero principalmente para la agricultura, o sea, para la producción, mejorar la producción de trigo, maíz y otros productos. En la zona pocos estudios, eh, son estudios costosos, ajá, por ejemplo, este equipo que nos prestaron, eh, vale dos millones de pesos, ahora estará por el mucho más caro, entonces, eh, pero es un equipo que podemos, en situ, se puede decir, hacer los análisis y determinar los plaguicidas, las, lo que son las moléculas orgánicas, que muchos de ellos son volátiles o semivolátiles, eh, en situ. Entonces, pues, eh, todo lo que es material, etcétera, eh, las mismas campañas, eh, pues, son, son costosas. Por ejemplo, nosotros, de cada punto, tenemos, o sea, reunimos de todas las 49 puntos de muestreo, reunimos más de mil muestras para analizar. Entonces, son, son campañas costosas, que, eh, y los plaguicidas, pues, tendría que trabajar más enfocados a este tipo de compuestos. con respecto al DDT, pues, sí, el DDT está prohibido hace años y años y años, pero, se siguen encontrando en base del DDT. ¿De dónde salen? No sabemos. O sea, es algo que, que no, no podemos, pues, decir, pero está presente, estudios, hay muchos estudios, eh, no hay muchos, hay algunos estudios en la zona donde, uno de los responsables de, de las, de las causas que, y los efectos, de los efectos que producen estos, en la salud humana, pues, se encuentra el DDT. Ajá, el DDT es súper persistente, pero sí, todavía, en algunas partes de México, se encuentra en base del DDT. pues, acerca de la parte legal, pues, eso, pues, no, todavía, yo creo, en esta zona, como en todo, todo México, sí, hay, ¿no? Hay leyes, en los cuales el que contamina paga, o el que contamina, pues, dependiendo de la contaminación, pues, hace, pues, tiene que, pues, pagar, así simplemente, pero, en esta zona, pues, no, no, no se ha estudiado mucho esa parte, no se ha dado el seguimiento, pues, hay los jales, por ejemplo, de las minas, aguas arriba, del río Yaqui, pues, saben del desastre que hubo hace como tres o cuatro años atrás, y siguen habiendo desastres de rompimiento de presas de jales, contaminan cuerpos de agua, contaminan acuíferos, y, en un principio, si hay como un revuelo, y una, pues, todos nos llevamos las manos a la cabeza, y por qué esto, y por qué aquello, pero a la hora, la verdad, lo que es el seguimiento de, hasta, restaurar nuevamente lo que se ha contaminado, pues, eso es lo que todavía falta. Muchas gracias, doctora, la verdad, un tema súper interesante, muchas gracias a todos los participantes también por haberme mandado sus preguntas, creo que aglomeré la mayoría, muchas estaban un poco repetidas, o querían hablar un poco de lo mismo, vamos a pasar ahora con los comentarios, unos comentarios finales y de cierre, que nos va a dar la coordinadora de calidad del agua del instituto, la maestra Nora Ramírez, y después volvemos conmigo para hacer los últimos anuncios parroquiales. Muchas gracias también por todas sus preguntas, muchas gracias doctora por todas sus respuestas, creo que nos deja muy interesados en el tema y algunos muy clavados en qué viene después, ¿no? Entonces, le quiero dar la palabra ahora a la maestra Norma, adelante maestra. Gracias. Ya voy, estoy intentando quitarle el mute, pero mi computadora luego me odia y no me deja. Un momento, un momento. No me deja. A ver. Espera un momento. ¿Puede intentar quitarlo usted, maestra? Ahora sí ya pude quitarlo. Muy bien. Gracias. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Muy bien. Buen día a todos y todas. Es un gusto el tener tanta presencia y que podamos nosotros como instituto transmitir también los trabajos que hacemos como investigaciones y tan importantes como este proyecto que presentó la doctora Sofía Garrido que es el estudio de la contaminación por fertilizantes y metales en el río Yaqui. Algo que también en este proyecto se me hace muy relevante es la participación tanto la parte interinstitucional y lo que es la interdisciplinariedad que se dio en el proyecto. Yo creo que todavía en este hay que trabajar muchísimo pero para en esta situación es relevante todo lo que se hace respecto a la contaminación por la parte agrícola que yo creo y considero de acuerdo a los resultados que también ella presentó son lo que está arrojando la mayor contaminación a lo que es a la laguna el hecho de que aún también una de las preguntas muy importantes que sea es que aún todavía el DDT se está aplicando bueno sabemos que es un contaminante persistente pero sí como también lo dijo la doctora Garrido tristemente aún se aplican se compran no sabíamos como dice ella dónde los dónde los obtienen pero yo creo que también en esta parte una de las cosas importantes es la la concientización también de las gentes el poder llegar a ellos y hacer entender ¿saben qué? esto nos causa estos problemas ¿no? la parte todo esto de los compuestos orgánicos que se tienen los fertilizantes que utilizan el glifosato que es un herbicida también que ya se tiene prohibido porque se sabe que también es un compuesto persistente este es uno de los mayores todavía se utiliza a nivel país fuertemente se utiliza hasta para lo que son también en algunos casos las malezas que se encuentran en los cuerpos de agua entonces en este entorno creo que también nosotros como sociedad también tenemos que ir trabajando por ir concientizando a todos aquellos usuarios de esto es un trabajo arduo y como estamos como se dice ¿no? en esta etapa también tenemos que ver y voltear a ver a la sociedad ¿no? entonces es un trabajo que se habrá que hacer pero tenemos que dar también continuidad ¿no? la importancia que dice también aquí la doctora con todo lo que son las concentraciones altas de nitrógeno fósforo que si se entiende también son necesarias para todo esto lo que es la producción pero bueno se tienen que estar viendo las medidas para poder para poder ir disminuyendo esta contaminación ¿no? el poder también replicar un estudio de esta naturaleza sería muy importante son muchos los cuerpos de agua que tenemos en la república que también tienen estas situaciones quizás no vamos a encontrar arsénico no vamos a encontrar este tipo de contaminación pero vamos a encontrar otro tipo que también están dañando tanto a la salud humana como a la salud ambiental y el vínculo que podemos encontrar entre la salud ambiental y la salud humana en algún momento nos va a poder sorprender ¿no? es importante también que en este estudio una vez que ya tenemos todos estos datos estos conocimientos sin duda igual la doctora como para muchos de ustedes que fueron inquietudes bueno se ha relacionado ya con la salud humana creo que es un siguiente paso también para poder concretar todo esto y poder tener todavía unas mejores estrategias de poder ir solucionando la problemática ¿no? el continuar con esto y yo creo que como INTA tenemos un todo lo que es también lo que llega a la laguna viene de los coleos de todo lo que son los campos de siembra y estos llegan a lo que son los drenes lo que son los drenes parcelarios y luego se van a los drenes secundarios que llegan a todo esto que denominamos también el dren colector que llega a la laguna tovaria entonces uno de los grandes retos yo creo que es también además de lo que decía la doctora Garrido de poder una barrera de manglares y trabajar en ello para poder llevar una creación es la parte de la mejora en los sistemas de riego creo que en esta INTA tiene mucho también que puede ofrecer y entonces si los riegos fueran mejores o sea se implementaran las mejores prácticas en esto también estas aguas de coleo irían disminuyendo y a su vez las concentraciones que llegasen a lo que es la laguna tovaria podrían ser mucho menores tendríamos que trabajar en eso entonces esto permitiría poder aplicar el agua de forma óptima y oportuna y por lo tanto disminuiríamos los coleos entonces yo creo que también ahora es importante poder llevar a cabo unas alianzas o ver también como aliados a lo que es la asociación de usuarios de riego como la NUR las sociedades de responsabilidades limitadas que también existen y a todos los de los módulos de riego que ya muy acertadamente ellos han estado trabajando con el distrito de riego 041 que está ayudándoles en toda esta forma entonces yo me permito felicitar a la doctora y a todo su equipo que sin duda son investigadores interesados por la mejora en el medio ambiente la mejora también en que estas situaciones no sigan afectando a la salud humana y pues bueno yo creo que sería importante en todo esto continuar con el estudio y poder determinar esa vinculación que existe también entre la salud del medio ambiente que se tiene en esta zona con la salud humana y la mejora de las prácticas en todo lo que es riego y determinar las estrategias yo con esto cierro felicidades a todo el equipo que colaboró que ha colaborado con la doctora Garrido y enhorabuena por esto y yo espero que podamos replicar esta experiencia y ayudar a muchos otros cuerpos de agua más que tenemos en la república altamente contaminados felicidades doctora y a todo su equipo gracias muchas gracias maestra muchas gracias doctora perdón la interrumpí no que muchas gracias maestra Norma Ramírez por sus palabras muchas gracias igual yo también digo muchas gracias maestra muchas gracias doctora y muchas gracias a todos los asistentes del día de hoy creo que fue como ya lo he dicho creo que tres veces es un tema súper interesante que en personal a mí me parece algo que debemos de seguir quitar el dedo del renglón no quiero otra vez dejar de aprovechar la oportunidad de nuevo vamos a presumir en nuestras redes sociales y nuestra página oficial les recordamos al rato nos vemos en el día mundial de medio ambiente por el seminario de la CEMARNAT tenemos el martes nuestro seminario nuestro primer seminario virtual para las soluciones basadas en la naturaleza en América Latina el siguiente viernes nos vemos con el doctor Carlos Rodrigo y el doctor Salvador Peña en la renaturalización de las aguas en Suiza regístrense en atl.org.mx y también nuestra página oficial viene el link para llevarlos ahí de gov.mx diagonal inta para el viernes 19 de junio tenemos a la maestra Jacqueline Fortin para el Deep Learning para asistencia en la proyección de forestales desde la Universidad de Stanford no quiero dejar pasar la oportunidad para decirles que en nuestra página oficial ya se encuentra en nuestro informe anual 2019 donde pueden ver muchas de las cosas tan interesantes que hacemos en el instituto no solo del trabajo del equipo de la doctora Zofia Garrido sino de todos nuestros investigadores y tecnólogos que hacen una excelente labor en investigación para el medio ambiente y para México también quisiera volverles a presumir el acueducto es nuestra gaceta interna donde pueden ver notas informativas pueden ver algunos artículos entrevistas y hasta un cruciagua que cada número nos da la respuesta entonces los invitamos a descargarlo de forma digital también quisiera compartirles ya nuestra nueva sección nuestra página oficial llamado perspectivas donde todos los lunes salen pequeños artículos este lunes fue un futuro sensible al agua tenemos el 25 de mayo el privilegio de ser titulares de derechos humanos el 18 de mayo sacamos solkin el monitor mesoamericano de sequía y tenemos muchos más los invitamos a que vean y nos lean y también nos dejen comentarios para poder mejorar y si quieren que también tomemos un tema se los apreciamos mucho de nuevo les comparto nuestras redes sociales síganos por favor hay que estar atentos a los comunicados de la Secretaría de Salud de cada estado donde se encuentren para mantenernos seguros manténganse casas cuidemos a nuestros familiares y ya por último nada más quisiera no dejar también pasar la oportunidad de los que puedan prender su cámara que prendan su cámara para sacar nada más una foto de familia para poner en nuestras redes sociales no es obligatorio obviamente pero los que puedan ponerlo por favor pónganlo vamos a tomar un par de screenshots les pido también al área de comunicación que me apoyen a tomarlos y pues muchas gracias que tengan muy bonito fin de semana y ahora sí a las tres sonreímos una, dos, tres muchas gracias a todos los esperamos en nuestros siguientes seminarios que tengan bonito fin de semana hasta luego ¡Gracias!